Hola cheleros, ¿cómo están? Ahora los saludamos desde Tijuana, Avenida Revolución. Andamos dando un rol por acá para probar cervezas artesanales, ya que por acá oímos que hay mucha variedad. Ahorita precisamente estamos en una cervecería, bueno, en un bar que está en el Cine Tonalá, se llama El Mezanín, es una terracita, y aquí hay cervezas de encenada. Esta es cervecería transpeninsular, ya nos pedimos la recomendación de la casa. Esta es una Viena Lager, y esta que se llama Playita, es una IPA, las dos son de 5 grados, están frescas, están tomables, y pues vamos a seguir, un vaso sí, para probar. Justo venimos de estas otras dos, de este bar, que son otras dos cervecerías. Pedimos un sampler, pero son sabores muy peculiares, no nos encantaron mucho. Sí, pero no, estas están mejor. Salud. Ahora estamos aquí en Reforma 72, es otra terraza en Avenida Revolución, es de cervezas artesanales de encenada de Tijuana. Estamos probando ahorita, esta que es, la veraniega. Es de encenada. Es de encenada, de esta cervecería, que nos dicen que es la segunda mejor de nuestra acá, bueno, pero venden de estas otras, creo que se ve con muy poca luz. Lo que hemos notado acá, es que las cervezas son, de las que llamamos, como perfumadas. Tienen un sabor, un amargor, con exceso de lujuro. Pero pues sigamos, aquí solo venden vasos de 16 onzas, entonces, nos gusta o no, nos las tenemos que terminar. Salud. Salud. Ahora estamos probando de Madueña, la cervecería. Esta es una chela que tiene como notas de tamaica, más como para niñas, pero la verdad es que está bien, pero sí se puede tomar, es fresca. Y ya para vernos más pro, una está base de avena, lindísima, muy fresca, pero poderosa. Y pues ya, ya se siente en ese flow, ¿no? Salud. Seguimos con las chelas, con mucho lúfulo. Ahorita estamos probando una de las cervecerías urgentes. Yo pedí una Born to be My. Mano negra. Una mano negra. Esto sabe como amiguela pasa, tiene un sabor diferente a lo que he probado. Y de estas dos, pues me gusta más. Esta es más cremosa, más balanceada. Y, pero ya son pegadoras. Y estas dos horas de diferencia que tenemos de viajar para acá, son dos horas menos. Porque ya se siente el cansancio, pero seguiremos. ¡Bien, bien, bien! ¡A ver! ¡A ver! Pues ya estamos aquí en Pacific Beach, San Diego. Vamos a descubrir qué cervezas artesanales hay. Por acá en San Diego hay una gran tradición. Y ya en la noche la idea es ir al centro también para seguir con el recorrido chileno. Se ve muy soleado, pero el aire está frío. Pero ya no surge una chela. Pues vamos a seguir buscando dónde tomar cervezas porque aquí no se puede chelear en la playa. Ya nos metimos aquí en un restaurante porque morimos de hambre y ya pedimos las primeras artesanales. Esta es una St. Archer Blanc y esta es una $3.94. Esta es de las que se parece el sabor a las de Tijuana, perfumadón, pero igual están frescas para comer algo. Seguiremos explorando cervezas de San Diego. ¡Jalud! Ya estamos en el centro de San Diego. Aquí es una de las avenidas con más bares y todo. Vamos a ver qué descubrimos. ¡Acompáñenos! Pues nos metimos a un aire y se tumbó aquí en la quinta avenida y adivinen qué encontramos. ¡Ja, ja! Guinness de barril. No tenemos ni idea de cuánto cuestan porque la carta no trae precio, pero no importa porque esto no hay en México. ¡Salud! Ya estamos en Coronado. Refrescándonos con un par de lagers locales. Está muy bonito. Aquí encontramos un bar para desayunar. El clima sigue, se aguanta chamarra, ¿no? Hace frío, pero con solecito. ¡Salud! Seguimos recorriendo Coronado aquí en Orange Avenue. Vamos a ver dónde nos metemos a probar otra cerveza. porque ya todas se parecen, ¿no? Las artesanales. Sí, pero la verdad es que no es mucho más fácil. Ya optamos por tomar lagers porque las artesanales caben muy parecidas entre sí y son como el tipo de... como la Blue Sightman. Y, pues, no sé. La verdad es que hay que correr por lugares que sí de repente nos pudo visitar... ¿Qué era? ¿Cuál era el beach? Pacific Beach. Pacific Beach. Para que después le caigan aquí a Coronado que está más bonito. Sí, está muy bien. Está más sushi. Sí, eso sí. En general, pues, no es barato San Diego. Cada cervecita anda entre 7 a 8 dólares. Las Guinness, eso, cuestan de 12 onzas y las artesanales de 16 onzas como 7 a 8 dólares cada uno. Y, pues, los viajes en Uber también, pues, cada trayectito mínimo son unos 20 dólares. Entonces, para que hagan su presupuesto antes de venir. Pero bien, nos está gustando. Nos pasamos hasta La Joya que es una zona más exclusiva. Creo que es lo más caro de todo San Diego. Y ya nos estamos relajando con un par de cervecitas. Una es Follow the Sun y The Harald, ¿no? Algo así. O al revés, pero las dos son de San Diego. Ahorita nos las vamos a tomar y vamos a seguir explorando y a ver dónde vemos el Super Bowl Jalot. Ya se nos acabó el 20. Tendremos que regresar a la normalidad. Buenas cervezas. Toda la gente muy cordial. Sí es caro, pero la pasamos muy bien. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!